El sábado a las 11 de la noche la tranquilidad de Girden Velázquez de 45 años de edad fue interrumpida mientras dormía en su vivienda en el Cabildo Cenú. Asegura la comunidad que el líder indígena recibió cinco impactos de arma de fuego en la puerta de su casa. El día sábado siendo las 11 y 47 de la noche ya me encontraba en mi vivienda durmiendo, estábamos con mis hijos, ya estábamos ahí, pues cuando nos despiertan unas detonaciones, nos levantamos, pues ya los vecinos estaban unos afuera porque habían escuchado la moto, yo estaba dormido en ese momento. Cuando revisamos, sí eran unos impactos, como usted puede ver aquí en la puerta, estaban los impactos ya ahí, pues inmediatamente llamé al cuadrante de la policía, donde llegó, después llega la Sijín, llegó también la Fiscalía, el CTI, a tomar las evidencias del atentado que sucedió el sábado a las horas de la noche. Sin embargo, señala que ha realizado varias denuncias que pone en peligro su vida. Pues por las denuncias que yo vengo presentando desde hace años sobre la venta de estupefacientes alrededor de la comunidad, en especial en la entrada del Cabildo, y pues la división que de pronto, la revisión que yo le pedí al alcalde también de una resolución que le dieron a unas familias acá en el propio Cabildo, eso nos ha causado también un problema interno en nuestra comunidad, una división hasta que han querido cambiar el nombre del barrio. Incluso ya nos pusieron un aviso allá, pero nosotros no nos estamos cayendo de pronto en ese fuego, sino que queremos hacer todo legal solicitándole a las autoridades la revisión de todo ese caso. Guirden dio a conocer esta situación ante las autoridades, pero asegura que hasta el momento no ha recibido una pronta respuesta. Pongan de pronto en la investigación correspondiente y den resultado, porque es de recordar que en el 2018 yo sufrí un atentado aquí mismo, que fue allá en la otra puerta, ahí están los impactos todavía, y hasta estos momentos no hay ningún responsable. Según el reporte de los investigadores que llegaron hasta el lugar donde se presentó este hecho violento, el ataque se habría realizado con un arma traumática.